Seguimos con más noticias, desde la tarde, ocho minutos, comerciantes del barrio Ricaurte en Bogotá denunciaron que una calle de su sector se estaría convirtiendo en la más peligrosa de la ciudad ante los continuos robos y atracos que se han presentado. Estos robos ocurren a diario en la calle Sexta con Carrera 24 a plena luz del día en el centro de Bogotá. Varios hombres, al parecer habitantes de calle, se lanzan a los carros particulares para robarles los espejos. Los comerciantes denuncian que los robos son continuos. Ya estamos cansados, la comunidad ya no quiere vivir por acá, los locales, los negocios, todo se ha acabado. Es peligroso, que tenga cuidado. Pues vienen las pandillas y lo arrinconan y le quitan lo que carga. Esta semana, según ellos, hubo más de 20 robos en ese punto de Bogotá. Incluso durante el día festivo se registraron varios atracos. Por todos los habitantes de calle, no nos han, pues por lo menos a mí me han intentado quitar la bicicleta varias veces. Aquí lo que le hace falta es vigilancia. La policía la mandan una hora por ahí en la mañana, la retiran nuevamente. No es culpa de la policía, ellos tienen que ir a los manden, ¿cierto? Sobre la calle Sexta hay un caño que utilizan los delincuentes para ocultarse. La policía dijo que reforzará las medidas de seguridad en ese punto de la ciudad. Sobre el corredor de la avenida Sexta, en el canal Comuneros, hasta la carrera 30, tenemos un dispositivo especial, fuerza disponible, que está atendiendo todos los procedimientos que tienen que ver con el acompañamiento a la ciudadanía en las estaciones de Transmilenio. Los comerciantes piden a las autoridades una intervención más efectiva, pues aseguran que la inseguridad causa pérdidas para sus negocios, porque los compradores no se acercan al sector por temor a ser atracados.